No ha cumplido porque ellos, su alegato de ellos es de que en cuanto al gasto que han hecho de llevar policías y todo ese tipo de gastos que han hecho y por eso es que no quieren cumplir con lo que habían prometido. ¿Y cuál era el compromiso de parte de los señores de Cinerza? El compromiso era de un inicio claro, como hubo, la población se oponía a esa instalación de esos postes. Entonces, ofrecían hacer horas sociales, como posta médica, regalar libros al colegio, hacer una loza deportiva, todo eso. Pero como la población hasta último no pudo hacer prevalecer su derecho de que no se instalen esos postes, entonces vino la policía, inclusive policías de Lima y todo ese tipo de represalias. Se puede decir, pues, como se dice, salieron con su gusto e instalaron los postes, ¿no? O sea, ¿quiere decir usted que la empresa de Cinerza invirtió en la policía para que ustedes no se pusieran a esta instalación de postes? Así es, así es. Entonces nosotros, ya posteriormente, puesto los postes, nosotros hemos entrado en diálogo con esos señores y para ver si cumplían con lo que se habían prometido, ¿no? Porque ya los postes están instalados, ya lo perjudicaron a Wando con esa, ¿cómo se dice? Con esos postes que prácticamente la vía al acceso a Wando lo han malogrado, porque Wando está lleno de postes, ¿no? A ver, ¿este acuerdo estaba suscrito mediante un acta? Ah, no, no, no. ¿Ha sido verbal solamente? Verbal. O sea, querían, pues, que nosotros firmemos, pero ponían varios puntos en ese acuerdo, ¿no? Bueno, entonces nosotros no podíamos aceptar eso, porque ellos lo que querían, antes de esto, que firmaron un acta, antes de poner los postes. Pero nosotros no queríamos, pues, ¿no? Entonces eso es lo que hizo de que, como le digo, ¿no? Últimamente ya he puesto los postes, yo personalmente he hablado con el gerente, con el ingeniero, todo, y ya ellos rechazaron esa oferta. Ahora, ¿ustedes están haciendo un seguimiento ante el abogado, para que esto se cumpla? No tanto, sino, claro, con mi abogado, yo ahorita estoy en conversaciones con él para ver si ellos pueden cumplir con eso, pero siguen con su negativa, ¿no? Ahora, ¿esto quedó zanjado, este tema de la instalación de postes, o de repente han ido a otras instancias a fin de que se pueda velar esto? Ah, hemos mandado un documento a la Ocinremín, para que haga una nueva inspección, de todo este tipo, cómo ha sido instalado, qué documentos hay, porque... Yo como presidente no tengo ningún documento de que ellos, de los permisos y todo ese tipo de cosas que ellos han solicitado anteriormente. Es por eso que yo he estado insistiendo en esto. ¿Y cómo va? ¿Cómo va el avance ante el Ocinremín? ¿Cómo va la documentación? Ah, sí, ya recibió un documento de parte de Ocinremín, de que están haciendo la inspección de acuerdo al requerimiento de nosotros, y que en breve momento, en el más breve plazo, van a remitir su opinión, su veredicto en cuanto a sus informes, en cuanto a lo que han pedido nosotros. ¿A los derechos humanos se han presentado documentos? Todos, todos, nosotros hemos cumplido con todas las documentaciones. Al final ya, bueno, ya está claro. Lo que quieren ustedes es que cumplan con lo que se prometió. Pero solamente les digo que eso es lo que he estado tratando últimamente, que cumplan con lo que... Pero su negativa es esa, lo que no... Claro, pues ¿dónde quedaría la feriedad de esta empresa, no? Eso es lo que nosotros queremos, no?